Diras que yo sin ti Me voy a hacer amigo de la triste soledad Que al irte de mi vida se fue mi oportunidad Es que vives pensando que eres mi felicidad Dirás que tú sin mí Ahora te sientes libre y cada vez estás mejor Dirás que en tus errores me distingo como el peor Que estabas confundida y que lo nuestro no fue amor Dirás que fui muy poco para estar a tu lado Que en este triste loco tú eres demasiado Que no eres el indicado y que perdiste tu tiempo Aunque hayas disfrutado de mis mejores besos Dirás que no hay manera que un día a mí regrese Porque pertenecemos a mundos diferentes Vas a decirle a todos que no te merecía Aunque todas las noches gritabas que eras mía Dirás que no te duele ya no verme otra vez Pero jamás dirás que me rogabas por volver Y por qué no dices que me sigues buscando chiquitita Aunque me tengas bloqueado Y estos son los Sebastián y Neto Bernal Dirás que fui muy poco para estar a tu lado Que en este triste loco tú eres demasiado Que no eres el indicado y que perdiste tu tiempo Aunque hayas disfrutado de mis mejores besos Dirás que no hay manera que un día a mí regrese Porque pertenecemos a mundos diferentes Vas a decirle a todos que no te merecía Aunque todas las noches gritabas que eras mía Dirás que no te duele ya no verme otra vez Pero jamás dirás que me rogabas por volver